Aquí tenemos al diputado Valero El invitado con su estudinario No, bueno, tú y Pachalote Hay varios que vienen aquí al programa y son parte Además a Carla le gustó mucho la entrevista que te hizo allá en Nueva York Saludos a Carla de Canoacosta Sí, la saludo Carla, la verdad fue una entrevista muy grata Sí, bueno, además entrevistado Ahora sí con bombas y platillos, cualquiera cree que tú eres un personaje Exactamente, además Carla tenía una bufanda porque hacía un poco de frío y entonces me decía, ¿te das cuenta? Llegamos ahora en vivo Carla siempre ha estado allá Sí, es verdad En vivo y en vivo Y ahora que tiene una cosa de maquillaje y unos productos carlangol ¿Ah, sí? Sí, Carla tiene sentido el capitalismo El mercado Que hagan platicas para todos nosotros Es más, Carla, tú deberías ser ministro de Economía Te aseguro que sacas el país adelante porque los que tienen ahí no saben nunca han manejado ninguna tiendita Así es Hoy van a hacer anuncios, supuestamente, ¿no? Hoy van a hacer, pero vamos a comenzar por ahí ¿Qué puede anunciar Maduro? Fíjate, vamos a meternos en el caso Credit Card Credit Card es una compañía que agarra y convierte el plástico en dinero y lo distribuye paga a los bancos y paga a los negocios Entonces, el día martes le entraron 6 millones de visitas cuando le entran por el problema que no hay efectivo todo el mundo con las utilidades fue a comprar Y entonces, el día jueves le entraron 10 millones se saturó o sea, estalló el programa y entonces el gobierno inventó que era un sabotaje un sabotaje cibernético En vez de... Además en el momento de que acreditar estalla, colapsa se comunica con Sudeban y con el Banco de Venezuela para que le manden los expertos a ver cómo arreglan el problema del sistema de manera que el gobierno está al tanto de que hay una situación Y CanTV tiene mucho que ver también ahí porque CanTV es la que permite la plataforma para que ella funcione Así es, bueno Pero ellos dicen que hay declaradores todos que son los mismos que hicieron en Irak no sé dónde que es el imperio Ellos parecían que a veces se creen hasta sus propias mentiras o no se las creen sino que tratan de agarrar a incautos para decir que ellos nunca son responsables de nada No, pero fíjate que la gente les cree Mira, yo ese día Ya cobró un pedacito No, pero cuando tienen esas teorías conspirativas como tienen tanto poder de comunicación la gente como los ponemos no lo ponen a dudar ese día yo fui a la carnicería donde voy cada dos meses porque ya no se puede comprar carne y entonces me dijo el carnicero Carlos ¿y ustedes echaron esa tremenda broma? Porque tuve dos horas tres horas para sacar plata y no pude y no sé qué Yo, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros? No tenemos capacidad para eso y si la tuviésemos tampoco lo haríamos El gobierno miente y sabe que hay alguna gente que le cree ¿Qué fue lo que pasó en Crédicar? Mira Normalmente en el país el 70% de las operaciones era con billetes y un 30% se hacía a través de transacciones electrónicas básicamente plásticos ¿Qué ocurre? Primero hay un rezago tecnológico hace mucho tiempo que estas empresas no amplían su capacidad operativa porque no hay dólares Segundo ahora se invirtió la relación ahora un 90% de las operaciones son en efectivo y solo un 10% pero un 90% son electrónicas y solo un 10% son en efectivo porque no hay billetes porque no han cambiado el cono monetario ahorita es que lo van a cambiar pero entonces evidentemente la congestión la sobre congestión hizo que eso colapsara ahora Maduro de ahí dice que hay una guerra no sé qué y básicamente va dando su responsabilidad porque es su culpa es culpa tuya Maduro que esa gente no pueda invertir en ampliar su tecnología es culpa tuya Maduro que no haya monedas es culpa tuya Maduro que tengas a Merente ahí que está ocupado de las de las prótesis en lugar de estar ocupado ¿de la qué? de las prótesis no has escuchado los cuentos de Merente con las prótesis es una cosa horrible y eso es culpa tuya Maduro porque tú lo mantienes ahí en vez de pedirle al presidente del Banco Central te voy a decir una cosa los de Merente pueden generar envidia bueno seguramente tienen envidia pero yo creo que Merente pudiese hacer su tema de el gobierno no se esperaba que ocurriera lo del dólar ni nada de eso porque como ellos nunca están al tanto de nada ni toman medidas ni hacen seguimiento a la economía porque tienen una gringola y el ministro vive diciendo Merente no tiene gringola Merente lo que tiene es una torta deja que esto es Merente que si uno nos pongo personajes en el gobierno con el que se puede hablar bueno se puede hablar pero que quiere que te digo una cosa es que se puede hablar y otra cosa es que sirve para algo pero bueno no tiene mal hablado el pobre Merente pero es que ellos no esperaban la situación del dólar fíjate que pasó con dólar tuve vocero de la oposición entre ellos tú y yo y Chubo y todo el mundo aclaro yo no soy vocero de la oposición yo soy vocero del país hoy en día el país representa el país opositor es mucho mayor pero yo no quiero ser opositor nunca quise ser opositor queremos el gobierno claro pero puede cambiar la cosa todos nosotros y el gobierno le caímos encima de los otros porque nadie se explica que el dólar en Cúcuta el Bolívar por dólar estaba en 0.90 es decir un promedio ¿cuánto? 2.800 ¿no? 3.000 cuando mucho y ellos llevaron el dólar a 4.400 y en un editorial amenazaron con que iba a terminar en 10.000 y todo el mundo pero bueno estos tipos creen que es un cuchillo para nuestra propia carganta no está fregando el gobierno está fregándonos a todos con esa trampa pero la culpa no es de dólar today la culpa no es de dólar today pero tú hubieras metido en la mesa de diálogo un rechazo de dólar today y logras un acuerdo está bien pero eso es como decir yo tengo la mamá pero mi mamá se murió o sea eso no sirve para nada mira la culpa no es de dólar today la culpa es de merentes que no hay una sola política económica la culpa es de que tú tienes un dólar a 10 pero que sale del bolsillo de todos nosotros a 10 y entra a 4.000 al bolsillo de los corruptos pero esa es la verdad pero hay un temor en el mercado el mercado está angustiado porque no sabe que el gobierno le dijo a todo el que ha tenido los estrellas dólares que se los garantizamos no le va a pasar nada importen en dólares no hay problema ¿y quién lo trajo? o sea habría que ver ¿quién le puede creer a este gobierno? pero los anaqueles empezaron a llenar a ser productos carísimos así es calculados sobre una base de un dólar de reposición en ese momento el dólar estaba a 1.300 y la gente lo calculaba a 3.000 ¿ahora qué va a pasar en enero? ¿qué sabemos? ¿cómo van a responder? aquí lo que va a pasar en enero desafortunadamente es que la crisis se va a seguir profundizando porque Maduro se empeña en ser en ser un borrego de los corruptos el grave problema es que Maduro está atrapado por los capturadores de rentas los economistas hablan de los capturadores de rentas esos esos que cambian esos dólares baratos claro agarran un dólar a 10 pagan a Bolívares y se ganan una fortuna claro y yo no sé si Maduro está metido en eso yo me imagino que sí porque si una persona permite que eso pase en su cara de esa forma se han hecho las denuncias de corrupción o sea es demasiado evidente y él sigue empeñado en mantener ese dólar entonces claro y hay dos razones una ideológica yo no creo que Maduro sea corrupto bueno Maduro creo cualquier cosa para que sepa bueno acuérdate que este programa Diosdado lo ve bueno que lo vea en el mazo dando vas a aparecer que lo vea pero mira el país entero sabe y aquí los dólares a 10 no los ve nadie los dólares a 10 lo ve en un grupito que los cambia a 4 mil o a 3 mil si el problema fuese Dollar Today bueno yo te diría sí crea otra página tú creas otra página y ya vamos a meternos en el diálogo para sacarte un tema donde ya te veían canado no yo no tengo ni mira si a mí me van a meter preso mira Kiko te lo digo aquí en tu programa si yo tengo que ir preso por denunciar a los corruptos que se roban los dólares de 10 que eran los dólares de la comida de las medicinas los dólares de la tranquilidad de los venezolanos contra feliz mira que te parece que rico y leonardo leonardo morales y ricardo ríos de este canal ahora están en la dirección de avanzada progresista eso es un gran progreso para ese partido pero si tú no partidas bueno no pero es rico ahora rico ahora el programa desde la dirección nacional del partido bueno pero te voy a decir una cosa el único que ha demostrado cierta interés en este asunto es Henry no me paro la mesa de diálogo por lo menos tu partido que piensa lo mismo no hace eso no pero nosotros hemos insistido que si en este país no hay una solución negociada dialogada nosotros podemos terminar en una en una y no eso no lo queremos y regresamos para discutir este asunto de la mesa de diálogo porque hoy se reunió la posición con los mediadores y el gobierno también una cosa de yo te digo a ti tú le dices a él bueno esto es un diálogo epistolar ya regresamos seguimos aquí con Carlos Valero tú sabes que el diálogo aún cuando está agonizando porque inclusive ya hay quienes dicen que murió al igual que el revocatorio murió el diálogo da unas patadas ahí de ahogado y entonces hoy hubo reuniones la oposición y el gobierno se reunieron por separado con los mediadores y con el Vaticano y pareciera hay anuncios de que pueden salir presos políticos de que algo puede ocurrir porque yo creo que al final el gobierno se ha dado cuenta algo que sabían que el diálogo a quien más le interesa o debería interesarle a ellos porque hasta ahora le ha servido mucho a la oposición lo que pasa es que hay gente en la oposición que no entendió eso que nunca lo entendió y creen que como Maduro está caído que está allá a punto el diálogo lo que hizo fue oxigenarlo y darle tiempo ¿cuál es la oposición de un nuevo tiempo ahí? ¿ustedes están con quién? porque al parecer en enero vamos a entrar la mesa se va a tirar a punto a Bogán a pedir que le corten la cabeza a Maduro porque vamos a ir a un referendo a votar que él está instituido por abandonarnos el cargo la asamblea va a agarrar y va a dirigir eso y vienen conflictos y no sé qué y Diosdado y no sé quién está apostando a que eso ocurra ¿cómo es todo eso? bueno fíjate más que la posición bueno la posición de un nuevo tiempo y mi posición personal en primer lugar yo creo que este es el peor gobierno de la historia de la humanidad y si contamos varias humanidades la que no existió y la que existirá más adelante este seguirá siendo hay uno peor ¿cuál? yo vi una película de Calícula y la moría y nosotros ríos no bueno pero yo creo que ellos se divertían patados de todo el mundo bueno este es un gobierno nefasto eso es verdad y eso debe estar muy claro segundo yo creo que nosotros estamos obligados como ciudadanos a comenzar a pensar en el país que hay que construir para nuestros hijos y no tanto el país que yo quiero para mí mire el país que yo quiero pero yo tengo 48 años 16, 18 años peleando con estos señores pues ese jovencito tenía pelo y bueno imagínate tú bueno el país que yo quiero probablemente sea un país en el cual Maduro Diosdado Cabello todos esos señores deberían pagar por lo que han hecho y tal probablemente el país que quiere mi hijo de 9 años o mi hijita de 4 años o el tuyo es un país donde ellos puedan desarrollarse donde puedan trabajar el mismo dilema por el cual atravesó Mandela y Sudáfrica en su momento Mandela decía si yo salgo a gobernar con lo que yo quiero después de 3 décadas encerrado probablemente yo salga a cortar cabezas a perseguir a imponer la mayoría la venganza la venganza pero dijo Mandela yo prefiero pensar por mi nieto de 9 años y construir un país donde él pueda ser próspero pueda ser libre pueda desarrollarse tener ocio ir al parque nadar hacer ejercicio estudiar y progresar entonces yo creo que nosotros los políticos tenemos que comenzar a vernos en ese dilema y por eso es que yo creo que nosotros debemos buscar una salida una solución acordada entre las partes fíjate que ocurre si nosotros reproducimos lo que ha hecho el gobierno resulta que nosotros tenemos dos décadas perdidas aquí hay 18 años perdidos el chavismo fue mayoría en esos 18 años pero creo yo que nosotros éramos unos escuálidos y en el peor de los momentos tuvimos el 40% del electorado y con 13 o 40% el gobierno no pudo pero tampoco pudimos nosotros en consecuencia tenemos 20 años en los cuales este país retrocedió 20 o 30 años yo no quiero llegar al gobierno para enfrentarme al mismo dilema es decir yo divido yo genero una polarización extrema entonces el chavismo que en ese momento podrá tener 25 o 30% enfrentado abiertamente contra todos nosotros y el país paralizado y la gente muriendo de hambre y la economía destrozada y nosotros en lugar de estar pensando por ejemplo que el internet debería ser un derecho humano estamos pensando en cómo hacemos para acabar el enemigo esa dinámica hay que acabarla y por eso bueno aun cuando maduro ajá pero tú dijiste una declaración que yo vi que había que ir a un escenario donde oposición y gobierno se cuenten un escenario competitivo efectivamente cualquier un escenario del gobierno sin tomar en cuenta la oposición o un escenario de la oposición sin tomar en cuenta el gobierno o el tribunal lo desconoce o la asamblea lo desconoce mira Kiko mi madre decía pan con pan es comida de loco o sea si nosotros vamos a hacer algo la oposición con la oposición recogemos firma y y el gobierno lo desconoce y no pasa absolutamente nada nosotros decidimos nombrar un nuevo CNE y ese CNE no puede instalarse en el allá en Miraflores pero Miraflores no en la sede en el centro y no puede tomar decisiones y no inscribe candidato y no postula candidato ¿qué hicimos? generamos frustración fíjate el dilema que tenemos acá y esto es muy importante ojalá logre explicarme bien Kiko el dilema que tenemos es el siguiente el gobierno se sale de la constitución a cada rato y el gobierno quiere que nosotros salgamos corriendo detrás de él fuera de la constitución y comencemos a dar la pelea fuera de la constitución y es el plan de ellos es el plan de ellos es una lucha violenta por eso friegan a voluntad popular y los persiguen y los pellizcan acá a cada rato claro para obligarlos a yo me salgo en la constitución ven y persígueme y aquí te estoy esperando con palos con piedras con instituciones con los colectivos con los colectivos ahora pero te repito si yo tuviese la fuerza para destrozarlo fuera de la constitución éticamente sería un error que lo hicieramos eso coincide eso es un error ahora pero cuál es el plan entonces nuestro qué es lo que yo creo que debe ocurrir bueno nosotros con la comunidad internacional pensando siempre en el país pensando en los niños de 10 años en la gente que se está muriendo de hambre nosotros tenemos que traernos a estos señores a la constitución tenemos que cercarlos en el campo de la constitución y dar acá las luchas democráticas pacíficas electorales y constitucionales eso se puede hacer pero la historia demuestra que sí ajá pero oye bien lo que pasa es que cuando tú dices esto yo recuerdo que el discurso de Enrique Capriles de progreso de paz de aquí cabemos todos que reconocía las misiones y me daba rango de ministerio que era unir el país fue nuestra política y fue la que nos permitió ir avanzando y crecer porque también fue el discurso de Manuel Rosales cuando fue candidato y fue nuestra postura pero ahora que la oposición es mayoría entonces como nos favorecen los números hemos copiado el estilo chavista y lo que tenemos en la asamblea es un torneo de insultos lo que hacemos con nosotros mismos cada vez que alguien diciente del radicalismo le cae encima como ocurrió en el tema este que tú hemos copiado yo intento nunca hay una oposición que tiene odio que quiere venganza que se perece mucho al chavismo que está impregnada del esquema chavista que de tanto que la fregaron porque es verdad que nos han ido fregando pues no quiere sino venganza y lo que quiere es desconocerlos llevárselos por medio meterlos presos y seguir la misma polémica y esa oposición pareciera que es mayoría ahorita no 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 fíjate el país está en ese sentido está muy fragmentado tuve las encuestas y te dicen 50% quiere diálogo 40% cree que eso no sirve 25% piensa que debemos ir a las elecciones regionales 20% que debemos o sea no hay un consenso en la población como tampoco lo hay en la dirigencia yo creo que nosotros vamos a conseguir un consenso la dirigencia opositora en el siguiente sentido vamos a obligar al gobierno a que venga al camino electoral eso es lo que tenemos que hacer y para eso la ayuda de la comunidad internacional es básica es muy importante y para eso nuestras o sea un principal error que estamos cometiendo nosotros es que no estamos siendo coherentes no tenemos una sola política y además ¿por qué no tenemos una sola estrategia? fíjate yo vengo diciendo de hecho en este programa todos los días que la mayor ventaja que tiene el gobierno no es ni la plata ni la fuerza armada ni los colectivos sino la visión estratégica que hacen un plan para llevarse por medio del revocatorio y lo van ejecutando y al final te rebanan y como juegan y conocen a la oposición y juegan a dividirla terminan obteniendo su éxito tu director dice que se fue este segmento pero en cambio la oposición tiene seis candidatos presidenciales entonces tiene seis planes seis estrategias distintas que son diferentes entonces muchas veces vemos un torneo a ver quién dice la mayor barbaridad para complacer un auditorio que supuestamente es radical y que es el que va a votar en las primarias entonces no hay política termina también expresando el caos y la crisis que vive el país cuando regresemos Valero me va a contestar esta pregunta y muchas otras que tenemos aquí en la cabeza seguimos yo le he hecho una intervención a Carlos Valero que no voy a repetir porque la hice muy larga así que contéstala sí mira ha sido terrible para la oposición democrática y para el país el hecho de que acá las agendas individuales se hayan montado sobre la necesidad de solucionar la crisis ha sido una irresponsabilidad yo me atrevería a decir Kiko que parte del principal problema que nosotros tenemos es que hay una enorme crisis de élite de la dirigencia de la dirigencia en la cual por supuesto me incluyo no es porque sea élite sino porque estoy en crisis y porque formo parte de alguna manera de eso mira yo no me imagino que hubiese hecho Betancur Jobito y Caldera frente a una situación como esta pero creo que lo único que no hubiesen hecho es salir en una desbandada presidencial cuando no hay elecciones presidenciales y cuando no le ha ganado Maduro lo único que yo creo que no hubiesen hecho es dejar a la oposición sin dirección uno de los principales problemas es que nuestros los líderes que puntean en las encuestas no han asumido que tienen que fajarse a dirigir la política entonces la dirigen desde la televisión desde los programas y tal y no la dirigen desde ¿sabes? hago reunión aquí reunión allá me vuelvo a reunir entonces hay un tema de antipolítica que pareciera haberse apoderado de parte de la élite de dirigencia lo cual es sumamente grave yo creo que nosotros estamos a tiempo de modificar eso y yo siempre pero ¿por qué no hace lo mismo que Henry Falcón que dice yo no me paro la mesa de diálogo sino que ustedes agarran y se ocultan no dicen nada nosotros no nos callamos lo que pasa es que nosotros hemos hecho de la unidad un valor muy importante y muchas veces nos ha tocado tragar gruesos porque entonces nos insultan nos dicen que somos unos irresponsables que somos unos irresponsables no vendidos traidores es un discurso de parte de la oposición contra otra hay gente que considera ahí que la mesa son unos traidores bueno Patricio tú ves un programa de Patricio Zapoleo todos los días dicen que Henry Ramos que Capel que Julio Borges son unos vendidos imagínate Julio Borges Julio Borges es un traidor le han andado hasta con él o sea lo que falta es que lo maten si le llegaran a matar a esa gente que dice que Julio Borges es un traidor seguramente dirían no bueno es tan traidor que se pasó para el otro lado y entonces dentro del otro lado uno de los bandos del cual ya formaba parte lo mandó a matar no se lo dirían bueno que han dicho en el caso de Manuel Rosales que está preso no sé qué después que pasó un año preso en el Cebín que no podía ni llevar sol no no o sea es lo que ocurrió ahí que el negocio que hizo lo hizo con la fracción del gobierno que no era esta gente está enferma este señor tuvo 6 años en el exilio estuvo corriendo corriendo digamos en la clandestinidad viene esa entrega sigue preso pero entonces no es que le fracaso porque al final yo creo que ha habido hay mucho laboratorio del gobierno que tira esas líneas si como no y hay mucho estúpido que agarra esas líneas y lo digo que se come el casquillo no solo se come el casquillo sino que viven como en un mundo de conspiraciones de sospechosos habituales entonces todos son sospechosos eso sí yo no los veo tampoco digamos poniendo el pecho a mí no me gusta a mí no me gusta hablar mal de la oposición trato de nunca hacerlo ahora yo creo que en este momento debemos hablarle muy claro al país al país a ese país que se está muriendo de hambre aquí en Venezuela nos hemos quedado no sé cuánta gente habrá ahorita se han ido y nosotros nosotros trabajamos para que eso se diga más o menos un millón y medio en esta dispersión de la oposición ¿habrá cambio de directiva o se quedarán los mismos? es decir ¿se cumplirá el pacto que ahora le toca a Borges o seguirá el gramos ahí? no debe haber un cambio de directiva nosotros estamos apostando por mantener la institucionalidad mira es nuestro partido un nuevo tiempo siempre hemos dicho hay que respetar las instituciones uno de los principales problemas del país es que no hay instituciones no hay reglas claras si hay una regla de rotación debería respetarse esa regla de rotación ahora Julio Ores va a agarrar una asamblea con una política diferente a la suya porque si prospera las tesis de voluntad popular de María Corina avanzada Alianza para un Bravo Pueblo de convertir la recolección de firmas en un referéndum para sacar a Maduro y se decide eso en el Parlamento seguir la política de desconocimiento etcétera Julio Ores le tocará a mí esto es una política que no suya ¿dónde terminará esto? o sea porque pareciera que la decisión que no puede estar buscando un centro un norte anda todo lo contrario no yo creo que esto va a terminar en la sensatez y va a terminar en una política que sea una política efectiva y que no sea una política efectista inclusive te voy a decir lo siguiente si nosotros llegamos a la conclusión de que para mantener la unidad hay que salir a recoger firmas en un referéndum de este tipo probablemente nosotros participemos porque para nosotros el valor de la unidad es fundamental ahora vamos a dar el debate para que busquemos un escenario que sea mucho más eficiente por ejemplo nosotros tenemos las elecciones de gobernadores serían 23 20 referéndums que tú harías porque tienes los 3 gobernadores opositores que tú le harías al gobierno le quitarías una base de sustentación gigantesca y sería un golpe político del tamaño del planeta todo el mundo diría ya mira ganaron la asamblea y ganaron los gobernadores tú tienes las elecciones de alcaldes el gobierno tiene en este momento pero hay gente que dice que la gente no aguanta que el país está al borde que los pobres están sufriendo que no hay medicinas que la gente no tiene tiempo que cómo es que vamos a llegar a gobernadores de alcaldes si hay que sacar la muro ya mañana es más estamos cortando tiempo deberíamos irnos corriendo a sacar Kiko en el 2002 se impuso ese discurso Chávez vete ya Chávez vete ya se hizo un gran movimiento popular y un grupo de la antipolítica se apropió de eso y pasaron 12 o 13 años más después en el 2005 un grupo dijo que no había que participar en las elecciones nuevamente la antipolítica le dejamos las instituciones a Maduro y ahora tenemos el CNE colonizado el TCJ colonizado todo esto vienen de esas aguas nosotros tenemos que traer al gobierno a la constitución la comunidad internacional olvídense ustedes queridos amigos que van a venir marines aquí como hicieron con Noriega y se van a llevar a Maduro y a Diosdado eso ni es deseable si eso ocurre vean a ver a este señor que está aquí enfrentándose a ese tipo de actitud y eso no es lo que debe ocurrir eso no está bien eso va a dividir este país profundamente aquí lo que nosotros tenemos que hacer es que la comunidad internacional presione lo suficiente para que estos señores con la ayuda nuestra con la presión popular con el trabajo político se sienten no solo a a manguariar sino que a establecer un programa electoral yo soy partidario para que sepas Kiko del referéndum en el 2017 solamente para Maduro a mi no me importa yo lo que quiero es que nosotros comencemos a contarnos de forma competitiva que el CNE diga estos son los resultados Maduro 9 millones de votos en contra a favor 2 millones y medio de votos gobierno revocado ah bueno que va a quedar el vicepresidente se genera un sisma político tan grande y después viene y antes si antes le ganaste la mente de gobernación no se la gana después o sea ese es el trabajo de la política ese es el trabajo de los políticos y esa es la orientación que nosotros tenemos que dar yo no quiero fíjate la asamblea ha hecho todo para que acá no haya una crisis humanitaria aprobamos unos puntos de programa económico hemos dicho millones de veces Maduro elimina el control de cambio que estás alimentando la corrupción esa corrupción cada día se engorda 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 te lo hemos dicho millones de veces el señor no insiste hemos dicho cambia la economía se lo hemos dicho hemos aprobado una ley de ayuda humanitaria le cambiamos el nombre humanitario porque ellos decían que lo venían a invadir hemos hecho todo ahora lo que nosotros no podemos hacer ni vamos a hacer es ir a tomar las armas o irnos a la violencia porque ese es el escenario que quiere Maduro recuerda el harto de la guerra Sonsu decía nunca pelees en el escenario de tu adversario o tráetelo a tu escenario o en última instancia a un escenario neutro y yo creo que un escenario neutro o nuestro es el escenario de la constitución el cronograma constitucional entonces nos toca Kiko jugar a la política la verdad también pero hay que dar un debate yo creo que hay que dar un debate con el país como escenario sobre qué es lo que hay que hacer y asumir las posiciones que uno tiene y los principios que uno tiene porque creo que hay mucha gente que no dice nada porque en las redes se han instalado una especie de comité de linchamiento una gente que todo el que piensa distinto es colaborador de Maduro y le caen encima y te agarran y te ofenden y eso lo ve Caprile lo ve el otro y entonces ¿será que le tienen miedo a decir lo que piensan? porque al final lo que hemos visto es un torneo de radicalidad la marcha Miraflores se paró porque eso era una locura hacerla eso era una locura y cuando la abudicación se entiende la evaluación es una locura pero no lo dijeron así no, sino que el Vaticano nos dijo en vez de decir mira, no, nos equivocamos eso no puede ser bueno Kiko pero ¿por qué el temor a decir la verdad? te voy a decir por qué ¿por qué el temor a decirle a la gente la verdad? Maduro no se está cayendo tenemos que ganarle bueno, yo lo estoy diciendo pero lo que nosotros lo que yo no puedo hacer es reproducir por ejemplo las cosas que dice Molanky Timoteo es el nuevo canciller eso es una estupidez divide la oposición no genera nada al debate o sea, nosotros debemos intentar en la medida de lo posible y nosotros en mi partido lo vamos a hacer hasta casi que hasta el infinito que la oposición se mantenga unida sin unidad no hay paraíso para eso hemos tenido que moderar mucho el lenguaje sí, lo hemos tenido que moderar hemos tenido que dejar de decir cosas que pensamos porque afecta al liderazgo la otra cosa es yo quisiera que Capil tuviera 50 puntos en las encuestas que Leopoldo tuviera 70 que Henry Ramos tuviera 70 que Manuel Rosales tuviera 70 que Henry Falcón que todos esos liderazgos estuviesen muy fortalecidos pero para que esos liderazgos se fortalezcan bueno, primero deben buscar estrategias adecuadas segundo, hay que tratar que deben entender que la promoción de su liderazgo no pasa por acabar con la oposición ni pasa por atacar a la oposición pasa porque construyan en el barro el liderazgo vaya y hable con los dirigentes no sé qué ¿sabes? y vaya construyendo una sociedad como la construyó Caldera como la construyó pero si la oposición no se respeta en su acuerdo en la unidad si el sector radical dice que los otros son unos bendigos unos locos y de este lado me imagino que dirá que los otros son unos locos porque he leído algo así si no logramos una convivencia que nos permita establecer estrategias antes de que cualquier cosa derrotar a Maduro llevarlo al terreno electoral ¿cómo será la oposición? porque Julio Borges lo dijo en un foro en estos días y me lo comentaron que hay sectores de afuera que están pendientes del diálogo fuera del país que ven a la oposición como inmadura para llegar al poder porque dirían bueno si estos ganan lo que viene aquí es una cortadera de cabeza y una gollina que va a sumir más al país no la ven como como clara no la bonificada porque al final la oposición no se respeta a sí misma es que ese es un drama es un drama es terrible mira que nosotros tengamos varias políticas internacionales es terrible que tengamos varias varias diplomacias es terrible mira nosotros hemos logrado ganarnos un espacio en la comunidad internacional y en este momento bueno yo estuve reunido con los representantes de la iglesia no voy a decir con quién internacionales y también por supuesto porque como estoy en la Comisión de Política Exterior he tenido que hablar con mucha gente del exterior y dicen nosotros no entendemos qué pasa aquí con el gobierno vienen y hay un solo punto y tal pero con ustedes hay que hablar con 50 y después no se sabe quién es el que dice y el pobre Chubba que supuestamente es el vocero nuestro y entonces alguien dice no yo violó me acabo de enterar que estaba ahí es horrible ahora esa crisis de liderazgo nos obtiene nosotros desafortunadamente fortalece el gobierno y eso es lo que la gente no entiende hay que hablar del país en términos de respeto de entendimiento y que la oposición genere unas políticas y una manera actual que se parezca a esto gracias señor Valero gracias señor Kiko está aquí con nosotros ya nos vamos nos comimos un poco de tiempo pero saludos chao adiós gracias